Saludos públicos explosivos, hoy nos encontramos con Yeisa, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien. Me alegro tenerte aquí, nos encontramos desde Red A Center en Cabo Rojo y estamos en la sección de... Salud al natural. Salud al natural y vamos a estar hablando del 41 aniversario del Natocentro. Yeisa, cuéntame. Eso es así, hace poco estuvimos celebrando el primer aniversario de San Germán, del Natocentro San Germán y ahora estamos de fiesta con Mayagüez, que cumple 41 años. Y cumple 41 años, gente, eso es un montón, así que saben que eso es servicio y calidad 100%, porque no todos los negocios tienen la bendición de papá Dios de cumplir 41 años, que te bendigo tu negocio y toda la familia de trabajo, que eso es bien importante. Gracias. Sí, mira, verdaderamente de esos 41, pues yo llevo 25. Muy bien especificar eso. Sí, son 25, ¿verdad? Dándole servicio al cliente, ¿verdad? El personal se dedica a eso, eso es siempre lo que... Cuando un cliente entra, es lo que queremos, servicio al cliente. Y eso nos ha llevado a los 41 años ya que lleva Natocentro. Sí, hemos tenido muchas, muchas sorpresitas. Todo el mes de noviembre vamos a estar dando descuentos. Así que regalitos, muestras y descuentos. Y pues hay sorpresitas por ahí. Hablando de sorpresitas, un pajarito por ahí me habló de un Green Friday. ¿Cómo? Cuéntame, cuéntame de eso. Pues así. La gente le llama Black Friday y nosotros le llamamos Green Friday. Ahí es donde nos aprovechamos y beneficiamos al cliente con diferentes descuentos. Descuentos que no has visto en todo el año, son descuentos bastante buenísimos. Así que no dejes de visitarnos, va a ser sorpresa lo que vamos a hacer. Pero sí quiero hacerle la invitación el día 24 de noviembre. El Green Friday de Natocentro va a ser en ambas tiendas. Y eso es interesante. La gente puede llamar por teléfono, encargar los productos y entonces ustedes se los separan. Esas personas que no tienen mucho tiempo, ¿verdad? Que se beneficien como quiera del Green Friday. Claro que sí. Puede llamar por teléfono, preguntar si tenemos algún producto. Si está en descuento, el descuento que haya, tiene que aprovecharlo ese día. Si lo separa ese día, sabe que tiene en Mayagüez hasta las 7 de la noche para recogerlo. Y en San Germán hasta las 5 de la tarde. No tiene ni que bajarse. Usted puede llamarnos y nosotros le hacemos la orden, paga por ATH móvil y se lo llevamos a su auto. Así que con eso no hay ningún problema. Eso está perfecto. Comodidad 100%. Y hablando, ¿verdad? De comodidad. Vamos a hablarle al público qué tipo de productos ustedes tienen en el negocio para que las personas se familiaricen con el mismo y sepan qué van a buscar. A veces pensamos en NatuCentro y pensamos en vitamina nada más. Eso es lo que mucha gente nos dice, pero no, somos más que eso. Somos un supermercado natural y pues obviamente tenemos todo tipo de comida, agua, refresco, pan. Desayuno, almuerzo y cena. Todas. Tanto refrigerados, congelados. También tenemos un área de cosméticos. Tenemos un área de teces completamente. Este, tenemos extractos, comida, vendemos libros también, también detergentes, completamente natural todo. Bueno, así que ya saben, no hay para dónde más buscar sino en NatuCentro que además de calidad tienen un personal excelente que está cualificado para cualquier persona que no sepa ni siquiera qué buscar. Eso es así. Simplemente entre, pregunte y cualquiera de ellos está ya preparado para atenderlo como usted se merece. ¿Ya hice numeritos de teléfono para contactarla? Los tienen completamente en pantalla y sabes que en Mayagüez estamos ubicados en la urbanización Sultana y en San Germán estamos ubicados en la avenida Interamericana. Gracias, como siempre, un placer estar contigo. Gracias a ti. Y seguimos en Explosión TV.